Un libro quedará abierto, una carta sin describir de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti, allí quedará mi silla, sin que nadie se siente bella, allí quedará mi amor, entre las paredes y elezas. Esa será mi casa cuando me vaya yo, esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. El polvo sobre los muebles cubre nuestras sueños. El viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor. Un tibio sin consumir, caerá sobre la mesa. Se apagará su luz y se enterrará una puerta. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. 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 ¡Gracias!